hola bienvenidos una vez más a mi canal hoy voy a hacerles una rica receta con picadillo vamos a comenzar con el primer paso que vamos a hacer para hacer esta receta lo primero que vamos a hacer es en un sartén echar un poco de aceite de oliva vamos a echar el aceite de oliva y vamos a poner a cocinar una cebolla picadita bien chiquitita, vamos a hacer que se sofríe vamos a sofreírla hasta que esté doradita ahora vamos a echarle a esta cebolita que ya está doradita 400 gramos de picadillo vamos a echarle un poco fr � letters todos juntos vamos a freírlos un rato aquí yo tengo 5 tomaticos que le hice un corte en las punticas y le voy a echar agua caliente vamos a echarle agua caliente y dejarlos un ratico ahí para quitarle el pellejito después molerlo en el procesador y echárselo al picadillo vamos a dejarlo un rato ahí mientras seguimos sofriendo este picadillo vamos a echarle sal echamos un poquito de sal un poquito de pimienta negra una cucharadita que ya yo tengo separada aquí de ajo en polvo y 3 cuartos de cucharadita de pimentón y seguimos uniendo echarle este poquito que me quede aquí seguimos uniendo y sofriendo el picadillo con todo esto mientras tanto los tomaticos se están en el agua caliente se están ablandando para poderle sacar lo que es el pellejito de afuera para molerlo y echárselo también al picadillo voy a bajar un poquito la candela y tapo para que se siga cocinando ya estuve un rato los tomaticos y miren como les sale en el agua caliente y miren como les sale el pellejito haciéndole ese corte que les enseñé lo rápido que sale bien sale solito vamos a hacer este ahora miren como sale ven y así vamos a hacer con todos quitarle lo que es el pellejito de afuera del tomate y después procesarlos para echárselo al picadillo ponerlos en el procesador para batirlos y echárselo en el picadillo como un puré ok ya aquí pasé el tomate peladito como les enseñé por el procesador y vamos a echárselo al picadillo vamos a echárselo al picadillo y vamos a echarle una cucharadita de esta sazón que es italiana hierbas italianas que es muy rica para todos estos tipos de guisos vamos a echarse una cucharadita y vamos a revolver todo vamos a revolver bien para que se acabe de cocinar este picadillito con el tomate ahora en lo que yo puse a cocinar el picadillo yo tengo aquí siete papas picadas y aquí tengo en esta cazuela agua hirviendo que le voy a echar una cucharada de sal vamos a echarle una cucharada de sal al agua ya ven una cucharada de sal revolver la sal con el agua ya el agua esta está hirviendo y vamos a echarle poco a poco con cuidado las papas ponemos las papas y las vamos echando para que se cocine en lo que se está cocinando el picadillo en otro fogón echamos las papitas con cuidado no se salpiquen el agua y así las vamos a ir echando todas ya puse las papas a hervir y el picadillo acá se está cocinando ahora cuando ya las papas estén cocinaditas pues vamos a procesar el otro paso para la receta ok ya las papas están cocinadas y yo las escurrí y vamos con este aplastador a machacarlas vamos a hacer las puré vamos a hacerla todas aplastaditas ya casi todas las papitas están aplastadas hay que hacerlos bien bien tipo puré para poder dar la forma que queremos dar para la receta ahora este puré le vamos a echar una cucharada de mantequilla una cucharada de mantequilla y vamos a unirlo con la mantequilla para que la mantequilla se lije bien con el puré de papa yo probé el puré porque siempre hay que probar por el problema de la sal y le voy a echar aparte de la cucharada que hay de sal que yo le eché al principio al agua para cocinar las papas le voy a echar otra cucharada más voy a echar otra cucharada más porque queda quedó un poco bajo de sal por eso yo digo siempre que la sal es mejor echar poco cuando uno empieza y después probar si le hace falta más pues se le echa más la salsa es una cosa que que no se puede echar toda de un grupo vamos a legarlo entonces aquí yo tengo eneldo ya lavadito que en inglés se llama dill ahora yo voy a picarlo bien chiquitico para echárselo al puré también hay que picarlo bien bien chiquitico bien finito para echárselo al puré que le da un sabor muy rico el eneldo bien finito vamos a echarle vamos a echarle el eneldo al puré de papa también y ligarlo que le da un sabor exquisito ok ahora con las manos bien limpias vamos a coger unas bolas una bola grande porque vamos a hacer unas canastas le vamos a dar la forma redonda y aquí yo la puse en un molde para cocinar con un vaso con la parte de abajo del vaso vamos a darle la forma ok con la parte de abajo le vamos a dar la forma para hacer las canastitas ya hice la primera la pasé para un un plato más hondo de cocinar en el horno para que tenga más espacio porque son bolitas grandes que hay que coger y darle la forma primero le damos la forma redonda y después con el vaso es que la aplastamos para hacer las canastitas de adentro para el relleno siempre uno le va dando la forma por los lados para poder hacer la forma ven se hace así con el fondo del vaso y después se le va dando la forma de la canastita con la misma mano y ahí es donde va a ir el relleno del picadillo ven como va quedando se le va dando la forma de la canastita vamos a hacer el mismo proceso con este aquí tenemos aquí tenemos la bola ya hecha y con el fondo del vaso vamos a aplastarlo un poquito para darle lo que es el hueco del centro hacer la forma del hueco del centro y después con la misma mano pues vamos acomodando lo que es el costado para que se haga bien la forma de la canasta dando la formita así y ahí es donde vamos a introducir el relleno del picadillo aquí tengo otra va a ser última vamos a hacer el mismo proceso voy a hacer la demostración de la última para que ustedes vean como es que se hace igual que las otras ya tengo la bolita hecha ahí se introduce el vaso el fondo del vaso para hacer una profundidad en el centro y después con la misma mano le vamos dando la forma de la canasta tenemos ya la forma del fondo en el centro y con la misma mano le vamos dando la formita por alrededor de la canasta ya ven como van quedando las canastitas amigos me levanto un poquito porque esto pesa pero para que vean como es que quedan ahora ahí es donde vamos a echar perdón que se me rebaló ahí es donde vamos a echar el relleno ok yo quiero que ustedes vean la forma y ahí es donde vamos a echar el relleno bueno aquí estoy echando ya el relleno en el centro de las canasticas fíjense que el picadillo tiene que quedar sequito no puede quedar con salsa tiene que quedar muy sequito un poquito más a este rellenarlo bien el huequito de la canastita así bien relleno a ver si puedo cogerlo ok ya después que estar bien relleno los huequitos vamos a proceder a echarle queso rallado puede ser de cualquier tipo yo en mi caso voy a hacerlo de mozzarella ya un poquito más a este mientras más rellenito esté mejor ok entonces ahora lo que vamos a hacer es yo tengo aquí queso mozarella vamos a echarle por arriba ahí ven como lo he hecho por arriba porque esto lo vamos a meter ahora en el horno por 10 minutos porque ya esto está todo cocinado para que se le derrita el queso nada más por 10 minutos a 200 grados centígrados que son como 380 grados Fahrenheit le damos bastante quesito por arriba para que quede rico eso después de todas maneras se va a derretir así que no importa voy a echarle un poquito más a este estas canasticas quedan deliciosas la pueden acompañar con una rica ensalada con lo que ustedes quieran vegetales con lo que ustedes quieran entonces ahora voy a ponerla en el horno que ya yo lo tengo a preheat y son nada más que 10 minutos ya les enseñaré cuando lo saquen bueno pues ya aquí están terminaditas las las canasticas con la receta de carne picada o picadillo como se le puede le quieran decir ustedes es una receta muy sabrosa que la pueden acompañar con cualquier tipo de ensalada con cualquier tipo de vegetal y una comida sana bueno pues si les gustó mi video de la carne de la receta de carne picada pues les agradecería que me pusieron un like que se suscriban los que no se han suscrito como siempre les digo yo voy a siempre a poner recetas en mi canal y muchísimas gracias a los que ya están suscritos y ven mis videos también bueno pues chao y nos vemos en el próximo vlog que no se han suscrito Gracias.